Su voz y sus canciones es el alimento del alma y su canto alegra corazones ¡Tu princesita! ¡Dancí, dancí, bolo! ¡Dancí, dancí, bolo! ¡Dancí, dancí, bolo! ¡Canta corazón, canta! Miente Cuando dices que tú me quieres Solo miente Cuando dices que tú me amas Aprendí a ser como tú Hipócritamente decirte amor Aprendí de tus actitudes Decirte amén o sentir amor Aprendí a ser como tú Hipócritamente decirte amor Aprendí de tus actitudes Decirte amén o sentir amor A mí me dices Que yo miento Tantas cosas hemos pasado en esta vida ¿Qué nos pasó? ¿Dónde se fue ese gran amor Que tanto prometimos? Arriba las palmas, arriba Arriba las palmas, arriba Que suene, que suene, que suene Miente Cuando dices Cuando dices que tú me quieres Solo miente Cuando dices que tú me amas Aprendí a ser como tú Hipócritamente decirte amor Hipócritamente decirte amor Aprendí de tus actitudes Decirte amén o sentir amor Aprendí a ser como tú Hipócritamente decirte amor Hipócritamente decirte amor Aprendí de tus actitudes Decirte amén o sentir amor Con cariño Para tus actitudes Calén De Llobre Flores Pulito Puente Piedra Toma Salud, salud Amigo mío Grimaldo López Eso Ahora Los encantadores del amor De Juan Villanueva Minaya Fuentecita Y dónde está la gente linda De Recuay Búharás Carás Caruás Caruás Chungay Todo el callejón de Guaylas Bailando, bailando Esa huelta Esa huelta cita mami Ahí, ahí Toma, toma, toma Goza, goza Un lobo Un lobo Un lobo no sorriba Ey, ey, ey A bailar Y a gozar La princesita La princesita Bo Como se mueve Como se mueve Su cinturita Su caderita Ay, qué bonito Ay, qué rico Producción de musicales Costumbres Perú Técnica 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 Dos c п Hakos Técnica Técnica Cárnica Técnica